Hola amigos de Tierra Aventura, si les gusta este video pueden compartirlo pulsando el botón me gusta o like dependiendo del idioma de su navegador y no olviden suscribirse a nuestro canal. Creemos que el cuchillo con la estética más particular de todos los que hemos revisado es el karambit. Aunque muchos creen que es un cuchillo táctico o defensivo por su amplia presencia en artes marciales, es un cuchillo utilitario y en Tierra Aventura hemos querido rescatar ese espíritu. De acuerdo a la tradición oral, apareció en Malasia hacia el año 1200 como un cuchillo de porte diario rural, en otras palabras el cuchillo de los campesinos y con esa mentalidad se ha mantenido hasta hoy en día. La hoja curvada hacia adentro es muy útil para cortar raíces, cortar arroz o alimentos en la mano y es bastante segura para cargarla debido a que en su funda solo puede cortar o punzar en un solo sentido. Otra característica importante es que contrariamente al parang, el segundo cuchillo más famoso de Malasia, era y sigue siendo un cuchillo ligero y sin embargo funciona perfectamente en conjunto. Con el uso diario se desarrolló como era de esperarse un arte marcial. Hoy en día es más conocido por el uso en las artes marciales que por el uso diario. Sin embargo, las artes marciales que usan el karambit como elemento defensivo en realidad no atienden las normas de los combates reales porque hay mucho contacto físico y se requiere de mucha cercanía con el contrincante para poder utilizar efectivamente el karambit. Sin embargo, considero que ha subsistido en el tiempo debido a que, como en la mayoría de los casos de las artes marciales, genera un gran nivel artístico y escénico. Si tenemos en cuenta los consejos de Bushcraft de Rainiers, habla en todos los casos de que el agarre de mayor precisión para trabajo en madera es el agarre en anverso con filo hacia adentro, trabajo que el karambit hace perfectamente. Una de las cosas que la mayoría de la gente olvida es que hoy en día en la mayoría de las cocinas profesionales occidentales se cuenta con un karambit para trabajos decorativos. En el proyecto Tierra Aventura, conscientes del potencial de uso diario que tiene el karambit, nos dimos a la tarea de encontrar los fabricantes de cuchillería para las marcas occidentales y generar algunas modificaciones en los diseños actuales para obtener el karambit de uso diario. Como resultado, obtuvimos diferentes versiones del karambit para diferentes contextos. Todos comparten el acero 8CR-13MOB, que es un excelente acero inoxidable y que da garantía de sus cuchillos terminados, además de tener 58 a 60 grados en la escala de Rockwell. Comparte también la funda en cuero y las cachas en micarta, lo que le da excelentes acabados. El primero, el K2, fue una adaptación propia del diseño tradicional. Hemos oído de cuchillos de cuello, cuchillos de cinturón, cuchillos de bota, pero quisimos desarrollar un cuchillo pequeño que pudiera ser cargado en el bolsillo de atrás del jean. Para esto, optamos por escoger una funda sin ojal, con retención mecánica de botón. El karambit debería ser pequeño. Por supuesto, debería llevar las cachas de micarta, pero debido a que era pequeño y se lo llevaría en el bolsillo de atrás del pantalón, podría padecer el problema de todas las cosas que se llevan en el bolsillo de atrás, y es que, al sentarse, podría doblarse. La verdad, solo había una forma de solucionar ese problema. Por eso optamos por ordenar su fabricación en 7 milímetros. Con 7 milímetros, es todavía más grueso que todos los cuchillos que hemos tenido disponibles. Como deben haberlo notado, para nosotros es muy importante la relación con el paracord, razón por la cual logramos nuestro cuchillo con el mango lo suficientemente delgado para enrollar un 80 metros de paracord. Y el ojal es lo suficientemente grande para atar la dragonera y poder introducir el dedo con la dragonera puesta. Con un karambit de 16 centímetros de longitud y 7 centímetros de hoja, queríamos regresar a la esencia del karambit, del karambit utilitario, de uso diario, y creo que lo logramos. Al segundo karambit, el K4, decidimos no hacerle mayores modificaciones según lo que nos ofreció la fábrica. Simplemente queríamos un karambit para llevar en la cintura. Por supuesto que se puede llevar con seguridad en el bolsillo. Nuestro enfoque fue la ergonomía, por lo que nos aseguramos que nos proveyeran con un karambit que albergara cómodamente la mano, que tuviera espacio para los tres dedos fuera del ojal. Y además pedimos que se modificara el lomo del karambit para albergar el pulgar, lo que le diera mayor control en el uso de la punta para trabajos delicados. Lo que quiere decir un cuchillo con mucha fuerza y mucha precisión. El grosor escogido es de 4,8 milímetros, simplemente porque en un cuchillo de 77 milímetros de hoja y 113 del mango, el peso es un factor importante. Para este modelo, pedimos que en la parte externa del ojal se incluyera una punta redondeada para partir madera o nueces. Lo que esperábamos de este cuchillo era un cuchillo supremamente fuerte, al que se le pudiera confiar el trabajo de supervivencia, defensivo y que fuera lo suficientemente pequeño para cargarlo de diario. La funta es de cuero y cubre todo el mango para poder llevarlo en la cintura. Para el siguiente karambit, el K6, optamos por un karambit que funcionara como los cuchillos occidentales, que tuviera filo recurvado y que pudiera sujetárselo con naturalidad, con filo hacia adentro, para trabajo de supervivencia o camping. Al sujetarlo en reverso, tenemos un cuchillo todavía más controlable. Para sujetarlo con filo hacia afuera, habrá que hacer un puente entre la palma de la mano, el pulgar y los dedos restantes sujetando el mango, para trabajos más delicados y preparación de alimentos. En este caso, solicitamos que se hiciera una punta en el ojal que además de servir para procesar nueces, sirviera de apoyo para acomodar la mano o el pulgar según lo que se necesita. El grosor de la hoja es de 4.9 milímetros y tiene un largo de hoja de 113 milímetros, con un largo de mango de 104. A pesar de que es un karambit bastante largo, es muy liviano y diseñado específicamente para el aire libre. Para el último karambit, el K8, escogimos uno que tuviera las mismas especificaciones técnicas que los demás, pero que tuviera un diseño de garra de oso. Se conoce en el mercado como garra de oso, el karambit que tiene el ojal para el dedo índice cuando se sujeta al verso, es decir, en el área del cabezal. Este karambit queríamos que tuviera un poco más de detalles, que tuviera una hoja de un esmerilado más complejo para mejorar la estética y un mango muy corto para aprovechar al máximo la longitud total de la hoja dentro de la distancia total. Y logramos que se consiguiera una hoja de 110 milímetros en un karambit que tiene tan solo 180. El espesor de la hoja es de solo 4 milímetros y tiene un doble biselado en el filo, lo que permite tener tanto un cuchillo de corte grueso como uno de corte fino, todo en la misma pieza. La textura del mango es muy marcada para poder mejorar el agarre en un tamaño tan pequeño. Y a pesar del tamaño del mango, la ergonomía es excelente. Acomoda perfectamente el pulgar, el índice en el ojal y el medio en la parte delantera, mientras que el anular y el melñique sirven solo para estabilizarlo. La palma de la mano tiene un papel muy importante abrazando el cuchillo. En una situación defensiva, esta configuración serviría para rasgar, aunque el radio de la curvatura de la hoja es tan amplio que no tiene ningún problema siendo un cuchillo de uso diario. Lo útil del diseño de garra de oso en lugar de la del karambit tradicional es que permite tener la mayor fuerza de corte posible con filo hacia afuera como con filo hacia adentro, en el agarre anverso. Contrario al karambit tradicional, el agarre en reverso es secundario. En síntesis, los karambits son cuchillos excepcionales. Al tener un curvado positivo, esconden en el filo, haciéndolos muy seguros para el porte. Permiten una extraordinaria precisión y a pesar de que no tienen el tamaño de un cuchillo de supervivencia, pueden ser utilizados de igual manera para golpear, cortar y son inigualables para rasgar. Son perfectos en la mayoría de los escenarios imaginables, desde el porte diario hasta la supervivencia. Para los aficionados a las artes marciales, son simplemente un imán y su estética los pone en el lugar de los cuchillos más deseados que existen. Hemos logrado conseguir una versión para cada uso posible, y todas están fabricadas en un acero inoxidable que asegura que su terminado se mantenga por mucho tiempo, mientras que la micarta, debido a la inclusión de fibras naturales, es mucho más atractiva con el tiempo. En conjunción, ambos materiales generan un cuchillo con una potencialidad única para el uso diario, el entorno natural y, en las manos adecuadas, el ambiente defensivo. Muchas gracias.